Hola a todos y bienvenidos a CienciaExpress. Sin duda alguna, E igual mc al cuadrado es la ecuación más popular de la física. Es pequeña, sencilla y fácil de recordar. Pero, ¿qué significa exactamente? Bueno, empecemos con qué quiere decir cada letra. La E es la energía que tiene un objeto, la M es la masa de ese objeto y C es la velocidad de la luz en el vacío, un número fijo que no cambia nunca, lo que llamamos una constante. Para poder entender qué quiere decir esta ecuación, primero tenéis que saber qué es exactamente la energía y qué es exactamente la masa. La energía es una propiedad que tienen los objetos que te permite realizar trabajo. Y no, no es que te vaya a conseguir trabajo en la frutería de tu barrio. Realizas trabajo cuando le aplicas una fuerza a un objeto para hacerlo moverse, donde es la energía la moneda de cambio. Transfieres tu energía al objeto para que pueda moverse. Así que, en conclusión, podríamos decir que la energía es esa cosa que necesitan los objetos para entrar en movimiento. La masa también está muy relacionada con moverse. Seguro que has notado que hay algunos objetos que cuestan mucho darles velocidad, o que hay otros objetos que cuestan mucho quitársela. Y es que estos objetos tienen algo en común. Tienen mucha inercia. Es decir, se resisten mucho a cambiar su estado de movimiento. La masa es esa propiedad que nos indica cuánta inercia presentan. Algo con mucha masa es algo difícil de acelerar y de frenar. Lo que E igual a mc² nos cuenta es que energía y masa son equivalentes, que en esencia son la misma cosa. La mayoría de los físicos lo interpretan como que la masa es una forma de energía. ¿Qué nos viene a decir esto? Que puedes convertir energía en masa, y masa en energía. En mucha energía, de hecho. Puedes transformar parte de la masa de unos átomos en energía para alimentar un reactor nuclear. O transformarla para otros usos menos pacíficos.